Un Rockstar te cuenta todos los detalles acerca de la fecha y hora de estreno de la nueva serie de Netflix Griselda, protagonizada por la actriz Sofía Vergara, recordá darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Como mencioné antes, esta es una producción original de la plataforma The Streaming de Netflix, centrada en la vida de Ana Griselda Blanco Restrepo, la narcotraficante colombiana conocida como La Viuda Negra. Sofía Vergara es la protagonista, aunque también participará como productora ejecutiva. A este punto, muchos ya se preguntan cuándo estará disponible en la plataforma y en qué horario se podrá ver su estreno. Griselda se estrenará en la plataforma de Netflix el próximo 25 de enero y, de acuerdo a tu país, se estrenará en el siguiente horario. En México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala se estrenará a las 2 de la madrugada. En Colombia, Perú, Panamá y Ecuador se estrenará a las 3 de la madrugada. En Venezuela, Bolivia y Puerto Rico se estrenará a las 4 de la madrugada. En Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y finalmente Uruguay se estrenará a las 5 de la madrugada. Recordemos que Griselda se inspira en la vida de Griselda Blanco, una empresaria colombiana inteligente y ambiciosa, madre abnegada y fundadora de uno de los carteles más rentables de la historia. La mezcla letal del encanto y la brutalidad de la que hace Gala Blanco le ayuda a desenvolverse con soltura entre los negocios y la familia. Y le granjea el apodo también de la madrina. Sin duda, una de las mujeres más poderosas de toda esta industria y que, gracias a esta serie, se podrá dar a conocer a más detalle. Pero Rockstar, deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para esta serie. Dale like a este video y suscríbete a mi canal por ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch en Rockstar Resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas. Cabe aclarar que es contenido totalmente diferente el que se sube aquí en YouTube. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto. Chau!